Música Teníamos mucha confianza, mucha fe en que se podían hacer las cosas bien que si se puede, es difícil porque realmente el nivel es muy alto pero como decíamos los dos, estábamos con Papito Dios Y bailando con el corazón, realmente bailamos con el corazón, dijimos vamos a disfrutar vamos a no pensar tanto en lo que tienen que ser las reglas del juego sino simplemente estar muy los dos con lo que queremos hacer y creo que eso fue lo que también se notó, que estábamos disfrutándolo demasiado ¿Estaban relajados? ¿Estaban nerviosos? ¿No les temblaban las patitas un poco antes de salir? No, realmente estábamos muy tranquilos, nos habíamos ya hecho como todo un proceso de tranquilidad de disfrutar, de no perder oportunidades por culpa de los nervios entonces realmente fue muy lindo Hemos venido haciendo un trabajo los dos como de conciencia obviamente los nervios siempre deben estar un maestro siempre nos decía, debes salir con nervios, debes salir con las piernas temblando porque eso significa que estás vivo, sí, eso se dio pero yo creo que lo mejor fue que cuando terminamos de bailar los dos salimos muy contentos, muy contentos fue la misma sensación de sentir, nos fue bien, ya listo o sea, ya bailamos, nos la gozamos, nos sentimos muy bien, rico ¿no? pues ya Y ustedes, bueno, clasificaron como en el campeonato este Milongueros del Mundo que fue en Zunderland, puede ser, si no me equivoco Se realizó en tres milongas, que fue La Viruta, fue Canin y Zunderland y el domingo fue la final en el Pial, que allá fue donde ganamos el premio de Milongueros del Mundo Y si no ganaban ahí, ¿se iban de todos modos a anotar, digamos, como una pareja acá para clasificar igual y llegar a la final? Sí, claro, estábamos anotados, estábamos anotados y fue un premio que nos cogió de sorpresa, o sea, nos dio algo de sorpresa porque llegamos justo ese día nos bajamos del avión, nos fuimos al hotel y después de ahí nos fuimos a bailar o sea, sin saber como mucho de lo que estaba pasando y bueno, mira, o sea, no sé, la vida te da sorpresas Pero ustedes se fueron a bailar, a concursar Sí, 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 claro, igual nos enteramos antes de viajar de Colombia dos días antes nos enteramos de este nuevo concurso que salió ¿Es nuevo? Sí, es la primera vez que se realiza y bueno, llegamos justo pero estábamos anotados para el mundial ¿Y ustedes tienen hijos, se escucha? Sí, tenemos dos hijos, Alejandro y Tomás ¿Cuántos años? Alejandro cumple 5 ahora el 30 de septiembre y Tomás tiene 2 años ¿Están acá? ¿Los vieron? No, nada, están allá en Colombia ¿Están acá todos solitos? ¿Ya se enteraron? No, nada, no, 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 nada, ¿no? Simplemente, pero ¿por qué no se estaban viendo por internet? Si lo transmitieron por internet, de pronto sí pero si no, no, toca llegar ahora a llamar Bueno, y ahora se van a París Sí, nos vamos para París, sí ¡Qué alegría! Qué alegría, no, qué alegría, qué bueno Bueno, chicos, muchas felicitaciones ¿Y proyectos de aquí en adelante o todavía están...? Bueno, no sé, tenemos que ir a organizar a ver qué vamos a hacer Bueno, muchas gracias A ver si quieren mostrar la copa ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.